Soy Natalia Bearsi, licenciada en obstetricia. Yo soy Yasmín Díaz, residente de primer año de obstetricia. Estamos en el Hospital San Roque. Es el Día Internacional de la Obstétrica. Básicamente, nosotros acá en la Guardia acompañamos el trabajo de parto y el parto de la mamá. Si bien están también los médicos residentes, nosotros hacemos la parte más contenedora. Asimismo, atendemos la guardia, damos el curso de preparto, hacemos charlas de lactancia, hacemos los controles en porperio, hacemos por ahí algún que otro taller. Y básicamente, trabajamos en la prevención y promoción en cuanto al cuidado de la embarazada, el parto, el porperio, que es esta etapa de después del parto. Nuestra residencia se basa más en un ámbito comunitario. Nosotros hacemos centros de salud de diferentes lugares de Paraná. Y guardias también de 24 horas, acá en el hospital. Hoy, no sé, alguien me preguntaba cómo elegí esta profesión. Básicamente yo, personalmente yo, la obstétrica que atendió a mi mamá, de mi primera hermana, a la cual odié y a la cual hoy amo, me dijo, como ya era re pesada, ¿qué le vas a hacer a mi mamá? ¿Qué le vas a hacer a mi mamá? Me dice, mirá, yo me tomo esta pastillita y me mostró un blister de aspirineta, que bueno, con nueve años no entendía demasiado. Y me dice, yo me convierto en cigüeña, me voy a París, busco a tu hermanita y ya está, y déjala de molestar a tu mamá. Me senté enojada con unos pucheros, qué sé yo, y por ahí escuché unos gritos. Y yo te dije, la tía Graciela, que es Graciela Lozano, a la cual aprecio un montón y me enseñó mucho, se convirtió en cigüeña y me trajo a mi mamá, supuestamente. Y de ahí además dije, ma, quiero ser cigüeña como la tía Graciela. Bueno, elegí esta carrera, me enteré que existía en quinto año, y bueno, fui, en realidad, sin saber con qué me iba a encontrar, y bueno, me fue gustando con el paso de los tiempos. Y acá estamos, hace 16 años que soy cigüeña, licenciada en obstetricia, amo lo que hago. Siempre se lo digo a mis compañeras, se lo digo a todo el mundo, primero está mi familia y mi segunda familia es el hospital, no solo las embarazadas, sino el hecho de compartir el momento del parto. Y otra de las cosas que siempre trato de llevar adelante con las chicas, cuando charlamos y nos juntamos, es que intentar que la mamá se lleve al mejor recuerdo. Cuando elegimos cada una en su momento elegida esta profesión, sabíamos que así como estábamos en el mejor momento de cualquier pareja o de cualquier familia, también había cosas que por ahí no pueden salir bien. Y ahí también estamos, contenemos, ayudamos, escuchamos. No sé, a mí particularmente me hace feliz, soy feliz haciendo lo que hago. Y básicamente lo lindo, como dijo mi compañera, todo, porque es muy rico este trabajo en cuanto al acompañamiento de la mamá, aprendés muchas cosas en la guardia, continuamente aprendemos mucho más que lo que... Y es muy grato estar con la madre, acompañarla, tratar de tranquilizarla, compartir el momento de ser mamá, de dar a luz, que creo que es lo más importante en la vida de una mujer, y bueno, poder ayudarla en otro punto, poder ayudarla en lo que podamos. La satisfacción después cuando se produce el parto es ver esa mamá, ese bebé. Nosotras habitualmente, si la situación da y está todo bien, solemos prender el bebé enseguida al pecho, ¿sí? Por ahí tenemos situaciones de mamás que no deseaban estar embarazadas, pero una vez que tienen ese momento, esa experiencia de prender a su bebé al pecho enseguida, es como que, no sé, pasa algo mágico, indescriptible con las palabras. Satisfacción personal, y creo que a todas les pasa, es el de haber cumplido, de haber logrado el cometido de que mamá se vaya con su bebé. La respuesta de las mamás por lo general es muy buena. Te agradece mucho el que estés al lado acompañándola, por ahí te dicen, yo no sabía que estaban tanto tiempo con nosotras o que pensaba que la dejábamos sola, y a nosotras nos agradecen mucho el acompañamiento, sobre todo en el momento del parto. El vínculo por ahí es muy particular, o yo lo hago muy particular. Trato de hacerlo ameno, y es como curar con la sonrisa, o calmar con la sonrisa. No me imagino en otra profesión, si tuviera que volver a elegir algo, elegiría esto, porque no me imagino. Pienso por ahí, me imagino haciendo otras cosas y no me veo en otra. Me imagino solamente en esto. La verdad que estoy contenta de haber elegido y que me guste, porque era un miedo al principio de que al empezar la carrera y que no. Sí, porque me ha dado muchas alegrías y muchas tristezas también. Pero sí, sí. Sí, amo lo que hago. Cuesta, cuesta. A veces tenés situaciones que te superan y te traspasan el alma, pero sí, sí la vuelvo a elegir, pero al 100%. Sí, sí, sí. Soy feliz haciendo lo que hago. No, 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 no.